Este año se han estrenado series de todo tipo, unas mejores que otra, pero en algo sí estamos claros. En 2022 las series tuvieron más éxito que las películas, por eso te paso a dejar los estrenos de las series con nuevas temporadas y las series nuevas para navidad. Pero antes quiero pedirte un favor, suscribirte si quieres estar informado de qué es lo que se viene cada mes y dejar tu poderoso like. Te prometo que así no te perderás nada. Sin más dilación, comencemos con las nuevas temporadas. Gossip Girl El 1 de diciembre HBO Max estrena la segunda temporada de este reinicio de la serie del 2007 centrada en una nueva generación de adolescentes. Algo así. En la misma plataforma llega la temporada 2 de esta serie de comedia sobre una millennial de género fluido. Jojo's Bizarre Adventure A Netflix llega ese mismo día la temporada 5 de este afamado anime donde seguiremos a una chica en prisión y a su padre. Después de varias acciones, ella debe escapar de ese lugar. Caballos lentos Llega la segunda temporada de esta serie de suspenso y comedia negra a Apple TV donde seguiremos la historia de un equipo de agentes del MI5 que están unidos por un vínculo común. Han cometido un error monumental y harán cualquier cosa para redimirse. El baile de las luciérnagas Después de dos largos años de espera, los fans volverán a ver el baile de las luciérnagas. Llega el día 2 de diciembre y es una serie de drama y amistad sobre dos chicas dispares que son las mejores amigas. La materia oscura El 5 se estrena la quinta temporada de esta serie de fantasía donde seguiremos a unos chicos que se enfrentan a brujas, ángeles caídos y a espectros devoradores de almas. Doom Patrol El 8 se estrena la cuarta temporada de esta serie de personas con superpoderes. La misma está basada en un cómic de DC creado en el año 1963 por Arnold Drake. Little America El día 9 llega la temporada 2 de esta serie de comedia inspirada en historias reales. Narra 8 historias diferentes de inmigrantes en los Estados Unidos. La Casa de Papel, Corea, parte 2 Regresa a este remake coreano de la exitosa serie española de Netflix La Casa de Papel. Evil En esta serie de terror veremos a una psicóloga algo escéptica que se une a un aprendiz de reverendo y a un constructor para investigar supuestos milagros, posesiones demoníacas y otros sucesos extraordinarios para comprobar si tras ello existe algún tipo de explicación científica o si por el contrario se trata realmente de eventos sobrenaturales. El juego El 15 se estrena la temporada 2 de esta serie de fútbol americano sobre unos jugadores que ofrecen una perspectiva moderna de su cultura. Esto mientras tratan temas controversiales actuales. Jack Ryan Para el día 21 de diciembre llega a Amazon Prime Video esta serie de acción y suspenso. Bueno, aquí seguiremos a un tipo analista de la CIA que está metido en una peligrosa misión por primera vez y deberá evitar a como dé lugar que los malos cumplan con su objetivo. Alice in Borderland El 22 tendremos disponible la temporada 2 de esta muy buena serie de supervivencia y juegos macabros. Allí continuaremos viendo a estos muchachos quienes tendrán que sobrevivir en un mundo donde el peligro está frente a sus ojos. Ahora acompáñame a ver las series nuevas que se estrenan en diciembre. Fiebre cerebral Desde Turquía llega una serie sobre pandemias. Esta se propaga a través del lenguaje y el habla. Pero este hombre es la única persona no afectada por la enfermedad. Por eso lo buscarán y él huirá. 3 Pines Amazon Prime nos deja una serie canadiense de suspenso sobre un hombre que investiga eliminaciones en 3 Pines. El tipo ve cosas que otros no pueden ver. Así descubre secretos enterrados de hace mucho tiempo. Richies Serie de drama que sigue las hazañas de la descarada, super exitosa y adinerada familia Richards. Bueno, el mundo de esta familia se viene abajo cuando Stephen Richards sufre una repentina emergencia médica. George y Tammy El día 4 Paramount nos deja una serie donde daremos una mirada al romance entre los famosos músicos de country que ves en pantalla. Odio la Navidad Una serie italiana de comida romántica donde seguiremos a una mujer que está buscando pareja antes de Navidad. Dragon Age Absolución El día 9 tendremos disponible una adaptación de este videojuego. Contará con 6 episodios y es ambientada en Tevinter, un imperio dentro del universo de Dragon Age. Kindred El 13 tendremos disponible una serie de fantasía y literatura sobre una joven que es llevada atrás en el tiempo y descubre secretos del pasado de su familia. La leyenda del tesoro perdido al filo de la historia El 14 Disney Plus nos presenta una serie de aventuras donde seguiremos a una joven que busca respuestas sobre su familia. Por eso se embarca en una aventura para desvelar la verdad y salvar un tesoro panamericano perdido. Sonic Prime El 15 estará disponible esta serie sobre Sonic que básicamente está basada en Sonic el Erizo. El Novato El 16 se estrena en la plataforma de la Gran N una serie de espionajes sobre un abogado de la CIA que se mete en problemas su primera semana de trabajo. Y es que al descubrir una carta de un ex empleado se ve obligado a luchar contra el sistema pero esto pondrá su vida en riesgo. 1923 El 18 llega a Paramount Plus la precuela de Yellowstone que seguirá a una nueva generación durante la época de la expansión occidental, la prohibición y la Gran Depresión. The Witcher El origen de la sangre Este es uno de los próximos proyectos ambientados en el universo de The Witcher. Es una nueva serie limitada donde se nos narra lo siguiente. En un mundo élfico, 1200 años antes de Geralt de Rivia se fusionan los universos de los monstruos, los hombres lobos, los elfos y aparece el primer brujo de la historia. Y estas fueron las series más esperadas para el mes de diciembre, recuerda suscribirte y dejar tu poderoso like para que estés informado de los próximos estrenos. Ahora sí, yo me despido, un abrazo fuerte, hasta mañana. Me despido, un abrazo fuerte, hasta mañana. 11 La 최근 de laikk savezidad ¡Suscríbete al canal!